ElTigreJunior.tv ElTigreJunior.tv Hola, nuestros amigos. Hoy venimos a la que tenemos el CINCO DE NIVENTARIO. Sí, CINCO DE NIVENTARIO. Sí, vamos a la que inicio de la mesa de la noche. ¿Qué pasa, CINCO DE NIVENTARIO? ElTigreJunior.tv В E E E E E ¡Y un chico! ¡Tallí! ¡Otra cica! ¡Puede bien! 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 ¡Es una pequeña familia! ¡Puede bien! ¡Que buenas noches, buenas noches! ¡Esta es la bendición del grupo. ¡Los de Grape, Riccardo! ¡Y la gente, la gente! ¡Puede bien! ¡Voy a Thumbina Chute! ¡Com wün Sin tarde! ¡Nos vemos en el centro! ¡¿Súdense algo más?! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora que si mi gente bonita Fuente los aplausos Recuerden que